Llevas muchísimo tiempo intentando marcar esos apps, ya has visto todos los consejos en internet, ya has seguido todos los consejos de tus amigos pero ninguno te funciona, pues quédate porque en este video te voy a contar todos los errores y cuáles son las claves que por fin te llevarán a marcar esa tan ansiada tableta de chocolate, así que vamos ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos, recuerda que puedes unirte a mis grupos 100% gratuitos y exclusivos de WhatsApp y Telegram que vas a encontrar el link en la descripción de este video Te tengo una buena noticia, todos tenemos abdominales, lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos estos están recubiertos por una capa de grasa, lo que no permite que sean visibles Otro aspecto importante también es el tamaño de los músculos, obviamente mientras más grandes sean tus músculos abdominales, más marcados se van a ver pero aún así no van a ser totalmente visibles o no van a ser para nada visibles si siguen recubiertos por esa capa de grasa 1. Existen muchísimas personas que de por sí ya tienen el abdomen plano o no tienen absolutamente nada de panza para ellos puede resultar muy sencillo como simplemente entrenar el abdomen de 2 a 3 veces por semana y ser constantes en el tiempo al cabo de 1 o 3 meses podrían perfectamente empezar a marcar sus abdominales en el primer comentario o en la descripción de este video voy a estar dejándoles rutinas de abdomen así que bueno, obviamente este video va a ir más enfocado a aquellas personas que tienen un porcentaje de grasa más alto o que tienen esa pancita que no les deja sacar a relucir esos abdominales y esto nos lleva al punto número 2 no tener algo que marcar hay muchísimas personas que tienen un porcentaje de grasa ligeramente alto pero también tienen muy poca masa muscular entonces, ¿qué va a pasar? que estas personas al intentar bajar de peso o definir digamos que no tienen una musculatura lo suficientemente grande para poder quitar grasa y que esos músculos, incluyendo el músculo del abdomen, se vea marcado entonces, lo que tú tienes que hacer es si no tienes un sobrepeso muy marcado si te encuentras en tu peso, por ejemplo, mides 1,70m y pesas 70kg o te encuentras con 5kg o más por debajo de tu peso enfócate primero en ganar masa muscular una vez que tengas una suficiente base de masa muscular que has construido durante 6 meses o incluso un año recién enfócate en empezar a perder grasa 3. Hacer muchísimos abdominales a diario desde siempre ha existido la típica creencia de que hacer muchos abdominales como Cristiano Ronaldo, te van a dar su tableta de chocolate cuando no es así hacer muchísimos abdominales solamente te dará resistencia y probablemente te haga ganar algo de masa muscular en el abdomen el ejercicio importa, sí pero la clave para reducir tu porcentaje de grasa corporal está en tu alimentación y si entrenas los músculos a diario créeme que no solamente no van a mejorar sino que incluso puede que empeoren porque recuerda que para que el músculo mejore se desarrolle, se hipertrofie, se agrande, crezca necesitas darle descanso el músculo crece y mejora cuando descansa cuando ya le has dado un estímulo y luego ha descansado si tú lo entrenas todos los días no le vas a dar chance a recuperarse me han dicho que para estar marcadito tengo que hacer muchísimas repeticiones esto también es uno de los más grandes errores si tú eres capaz de hacer más de 30, 50 o 100 repeticiones de un solo ejercicio quiere decir que es un ejercicio que te queda muy, muy, pero muy sencillo y solamente vas a estar entrenando tu resistencia no vas a estar ni quemando más grasa ni ganando más músculo en la gran mayoría de los casos nos las pasamos haciendo siempre los mismos ejercicios y solamente aumentando y aumentando repeticiones cuando lo más adecuado sería pasar a ejercicios más intensos o incluso pesados ejercicios de abdomen puedan ser trabajados con peso y ojo, entrenar con peso o hacer ejercicios más intensos no solo no harán que te marques sino que te van a dar muchos mejores resultados a nivel estético harán que esos abdominales se vean más marcados porque van a ser un estímulo mucho más efectivo y adecuado para hacer crecer esos músculos lo cual te dará ese aspecto de tener los músculos más tonificados más marcados ¿por qué? porque si comparamos a dos personas con el mismo porcentaje de grasa obviamente a la persona que tenga los abdominales más grandes se le van a ver más marcados 5. Hacer siempre lo mismo la gran mayoría de rutinas de internet no digo que estén mal pero empiezan con ejercicios de abdomen básicos entonces una vez que tú ya eres capaz de dominar estos ejercicios que ya eres capaz de como lo mencioné en el punto anterior hacer 50 a 100 repeticiones quiere decir que es un ejercicio muy fácil para ti con muy poco estímulo y te tocaría pasar a ejercicios más complicados o a la misma progresión de ese ejercicio por ejemplo si tú haces el típico crunch y eres capaz de hacer 30 a 50 repeticiones te tocaría pasar a por ejemplo un crunch declinado que es un ejercicio bastante similar pero más complicado y así tienes que hacer con todos los ejercicios siempre buscar esa progresión y hacer ejercicios más complicados o por el contrario si estás haciendo un ejercicio con peso por ejemplo empezaste con una mancuerna de 2 kilos luego pasas a una de 4 a una de 6 a una de 8 y así progresivamente obviamente siempre manteniendo una técnica correcta 6. Enfocarte solo en perder peso ¿Qué es lo que sucede cuando nos enfocamos solamente en el peso? que vamos a perder no solamente grasa sino también muchísima masa muscular ¿y cuál va a ser el resultado? que vamos a tener un aspecto flácido poco tonificado y se nos hará aún más difícil lograr marcar los abdominales es muchísimo más inteligente y efectivo medirte el porcentaje de grasa y si no te es posible medir tus perímetros corporales como por ejemplo podría ser medir el perímetro de tu cintura o el perímetro de tu abdomen bajo etc. 7. Y último apresurarte muchísimas veces intentamos hacer el proceso más rápido pero lo que pasa es que vamos a corometer el error número 6 que es no perder grasa sino perder peso y por ende también mucha masa muscular te pongo un ejemplo si tú necesitas consumir 2000 calorías para empezar a perder grasa y te bajas no a 2000 sino a 1500 a 1200 a 1000 tu rendimiento va a decaer tus músculos no van a tener el suficiente alimento o energía para mantenerse o crecer y como resultado también tendrás un aspecto flácido poco tonificado y se te hará aún muchísimo más difícil poder marcar los abdominales en resumen entrenamiento de 2 a 3 veces por semana como máximo de 4 a 5 ejercicios de 3 a 4 series por ejercicio y te puedes ir desde 8 hasta 15 o incluso 20 repeticiones no te recomendaría pasar de las 20 o como mucho 25 2. Dieta consume las máximas calorías posibles que te permitan empezar a perder grasa 3. Constancia el 99% de las personas que no consiguen sus objetivos es porque no son constantes en el largo plazo y tampoco son realistas si llevas toda una vida comiendo mal llevas toda una vida con un pésimo estado físico que te hace pensar que vas a marcar los abdominales en un mes en dos meses en seis meses no, probablemente sea algo que te tome muchísimo más tiempo pero si eres constante en el tiempo y haces las cosas bien probablemente no hagas las cosas bien todo el tiempo pero al menos si la mayor parte en algún punto créeme que empezarás a ver resultados hasta que llegue el momento en el cual realmente lo consigas ahora cuéntame cuál es el peor error que has cometido o que estás cometiendo y acerca de qué punto relacionado a esto o a cualquier otro tema quieres que hable por favor déjalo en los comentarios que yo voy a estar leyendo y voy a hacer el video del comentario que tenga más likes recuerda que puedes ver un video bastante interesante por aquí y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita dando click por aquí esto fue Cruces Nation y hasta la próxima y activar la campanita